y aquí estamos en night of the night y bueno tenemos aquí la base que hemos vuelto en el capítulo anterior dije que volvería por mi cuenta he movido las cosas de sitio he puesto una caja aquí para poner la comida y estos tres cofres ya los tengo con cosas no con la munición ahí más o menos ordenadas cosas cosas y cosas ya tengo casi el inventario petado en cada cofre o sea que el conejo puede dejar y son iguales entonces como es relativamente tarde vamos a dar un paseo por aquí espérate que ahora hay una trampa aquí activada me pillamos esto y nos vamos a dar una vueltecita a lo lejos no mucho pero algo iremos la comida es súper importante y esto me tengo que hacer munición de la ballesta la última vez la perdí de camino a casa la perdí la que tenía para el concepto de animales aquí animal he gastado todo el material de investigación y nada vamos a pillar un poquito de un hierro caliza pieza de hierro damos un par donde le gustaba hierro vale podríamos intentar mejorar alguna bolsa de estas el sabre de luz es bastante malo no sé por qué te lo dan al final me parece muy cutre yo me tendría que hacer el martillo sólo puedo probarlo a ver si es tan devastador como parece mira restar menos cinco que un millo de ballista mejorado ah vale la ballista no hay esta ballista esto es un arma que ni he hecho y tengo intención de hacer la dinamita para esto es la pólvora lanzador de cuchillo bala terrible me voy a hacer las balas vale quiero sin saberla te puedes hacer esto una m16 mejorada no estaría mal tampoco hacérsela maldito cuero de conejo cuesta de conseguir lo de jabalí pluma de gorrión los pájaros la verdad que no capturaron ninguno vale en el doble trampa de melee creo que estará justa la cosa pero bueno a ver ese edificio cual es es el de es que ya hemos explorado o es otro vamos de ramas 26 de ramas vale y el bueno capturado ninguno odio que vengan oh su madre este estaba chetado un poquito de volumen porque no estoy escuchando a los zombies venir hola 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 Esperas tú luego para volver a casa Este es el sitio que ya teníamos explorado Este es de la vuelta, no sé por qué Estas columnas es que no llevan a ningún sitio Para la linterna, que algo mejor veremos Lo objetivo de hoy es pasar la noche Y luego ir hacia el instituto Nos quedó pendiente de examinarlo en el capítulo anterior Es imposible capturar uno de estos No es tan difícil Fácil no es, pero bueno Ahí puedes coger Ahí Esto es nuevo Tengo que mirar de capturar gorriones también Esto no tiene entrada Esto no tiene de nada La estructura circular sin nada Ahora que me estoy yendo a tomar por saco Verás tú que risa 9 de la noche Y yo de exploración por medio del bosque ¡Un lobo! Coger las flechas Se ha perdido Juego de lobo Esto tiene que ser algo bastante guapo A ver Perfecto, no tengo para hacerme Más flechas Más flechas No sé si voy a tener que volver a casa Carly Carly ¡No sé si voy a tomar por saco de la noche! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Qué mal le he pasado! ¡Me traía muchas armas! ¡Jabalí ese también se va a ir a dar a por saco! ¡Uy no! ¡Eso es el jabalí! ¡Uy! Voy a curarme Me ha gastado quizá ¿Un pato? ¿Qué cojones? ¡Un gancho! ¡Hacía un gancho! ¡Un pato! ¡Eso sí que era un pato, sí! El bosque es peligroso, es divertido pero peligroso, ¿eh? ¡Oh! ¡Los osos! Todo esto hay que tener cuidado Ha ido el ciervo ¡No, no te vayas, hombre! Me había costado pillar el ángulo Creo que era un gorrión ¡Uy! He dado media vuelta, no sé ni cómo 22 horas Hora de volver a casa A ver Direcciones Más para allá No está de más ir cazando animales por el camino A veces oigo pasos Unos gorrióncillos No, gorrióncillos Ha caído por aquí Me hubiera engañado No, gorrión, una vez voy a correr animales aquí tengo el enemigo así creo que haya gastado balas de más, pero bueno ya el trepar no me gusta quedando en semillas a ver, vamos a cocinar lo que podamos carne grande pájaro asado carne asada carne pequeña carne pequeña me da 20 de salud 10 de condición al buche y ahora ¿qué es? un grasa animal y aquí metemos esto parra no pluma de pato fuera de ciervo 2 que hueso de ciervo debe tener ramas por algún lado que las he guardado sin querer pero como me quedan solo 26 ramas y pieza de hierro esto es por si acaso ¿vale? parra la rama me la quedo esto lo guardo y el resto y el resto también lo guardo munición por si se complica perfecto se da una horita para la horda una horita para la horda una hora y aquí pues eso ya tengo para hacer esto veo que se hace si no aquí en el otro tengo que subirlo esto de nivel radio amplificador radio portátil esto no se para que sirve no se si es para hablar con otro superviviente para avanzar en la historia del juego no lo se hay una mecha de hierro tumble no se puede desmontar vale pues si que amplificador para equipo de comunicaciones puede ser elaborado en la mesa artesanía radio puede recuperar equipo de comunicación puede ser elaborado todo esto puede ser elaborado si mejorar arma más 10 es interesante tenerlo también y esto pues también porque recuperar salud un 50% más por artículo pues está bien tenemos la trampa doble que debería colocar en otro sitio pero bueno está reparada no hay problema y eso también bueno está bastante bien lo debería haber colocado mejor me lee esto también estaría bien tengo unas cuantas de estas y ya no no me tose nadie todo esto también estaría bien para conseguir objetos no son caras de hacer pero bueno ahora mismo lo que me interesa es pasar la horda e ir al instituto a ver que hay yo creo que tiene que haber un objeto importante ya poquísimo odio esta espera a ver mapa estos sitios son los que yo creo que hay algo oculto el J1 y el J6 bueno J6 este que es el instituto que será el siguiente punto que visitaremos y toda esta zona que parece que está a medio explorar y un lago que ni he visto no se me abren las las pestañas me ha pillado bueno esta sería la tercera no la cuarta noche ya la cuarta ronda de de zombies no tengo muy claro voy a mirarlo segunda noche primera noche pues no es la tercera noche o no no cuarta noche si cuarta noche que la tercera ya la hicimos ahora si me baja uno de condición tío que asco vida eso esto te hace una base con un pasillito que solo tengo que venir los zombies por ahí wave started ¿cómo se dice started en inglés? start 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 no te voy a ver duro dos o tres horas o sea que no no podemos dormir un momento no viene nadie a ver vamos a mirar la cosa un momento opciones currículum what the eso de currículum view mode la p mapa journal light no sabía que existía eso mid intro submit interacción fr y t esto ya lo tengo más que comprobado esto es construcción vale con la b ¿qué hacemos? ah vale b construir ¿y cuál era la que he visto que era algo raro? la u tog la p a b más cerca y más lejos vale un momento para ponerme a probar los controles no se acaso guardamos zombies zombies ramitas de árbol suficientes ahí vienen y epa lo malo es eso que sigan por fuera pasa esto hay que dedicar un capítulo para hacerme una base como como tiene que ser verdad a veces vienen por allí pero normalmente suelen venir por aquí esta por suelta es lenta 20 21 que vayas cobarde la que corre mucho eh no me están dejando nada este es lento este va a morir este es rápido ¿qué me la ha jugado ahora? vamos a empezar a recargar ¿verdad? bueno no bueno no aquí 25, 26 a ver si ya ha recargado voy a entrar ya que tonto este ha ido a morir no cargado me encanta perdón venga yo me lo paso bien así como en un partido de tenis y 4-27 y y y y y y 2 a 1 de la mañana es que es una locura tío solo se repare con una ramita es demasiado chetado esto como viene, pam pam tiene prisa por morir venga 2 está llevado buena esquivada ahí viene una de las que corre mucho voy se le ha liado uff uff la horda ha acabado bueno, la música al menos venga adelante que más me estaba rompiendo esto dejamos niquelado y nos vamos a ver vale, basura vale, me llevo un cargador que son 2 en realidad dejamos aquí materiales raros como la pólvora y y ya estaría voy a dejar una de ramitas un arma de caras que más se puede pedir vale me llevo a reparar y estas cosas pero no me apetece ir hacia el instituto salimos ya llegaremos de forma espectacular que me queda por guardar las anillas es la ramita de árbol la verdad es que el pico y el hacha si no lo estoy minando no lo necesito lo llevo encima por si acaso vamos que hoy tengo que estudiar al instituto pues si yo ahora me equipo el bate tengo 2 de munición o si se lía esto es por aquí todo recto a ver estamos ya en el pueblo con un par de zombies que me han atacado por sorpresa supongo que esta zona estaba despejada no se por de donde han salido esos 2 vale y ahora por este camino si no recuerdo mal bueno es el siguiente camino vale siguiente por el siguiente camino a la izquierda vamos al instituto malo que es de noche no se acaba de ver tan claro como a mi me gustaría el carnicero lo caracabó carnicero murió en el capítulo anterior eh caraco era un pájaro encima de un coche pensaba que era un zombie ahí medio bugueado esto es un carnicero o no no han aparecido enemigos esto es muy raro tres flechas guay instituto james growston high school musical a ver a ver a ver si nos entendemos hay un montón de bichos aquí he dejado el cóctel molotov a ver un momento que te abro va a abrir si no 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 bien gracias gracias Muy bueno. T-17, voy a pasar un montón. Qué falso tío. Qué falso tío, ¿no? A ver, para hacia dónde vamos a explorar. Vigilar las espaldas. Vamos avanzando poquito a poco, piso por piso. Un montón de puertas, por eso lo digo. Hija de su madre. Tiene una flecha ahí para... No, dos flechas tienen que haber clavadas en la pared. Vale. No abramos nada aún, de momento. ¿Dónde están golpeando? Vale. Te veo. Me ha dado unas cuantas. Me ha puesto un poco nervioso. Voy a hacerme otro más. El gimnasio. Vaya. Tiro por aquí, efectivamente. Uh, hay una zona ahí. Se reunían todos a hacer la fiesta. Tiro por aquí, efectivamente. Estáis muy agresivos. Aquí hay algo de ropa. Otras, pero están todos allí, eh. A ver qué es. ¿Roles de cuero? Vamos en verano. Vamos en verano. Vamos en verano. Vamos en verano. Sí. Me interestame atravesar la pared. ¡Batea, batea! ¡Batea! ¿Podéis cogerlo todo? Ahí estamos Os reviento Hay demasiado Vamos a ir poquito a poco El pobre lo intenta Pero no hierra Justo Take all, take all Take all Y al once Vale, este hacía atletismo En el instituto Y se le ha quedado El deje El mío es mejor ¿Dónde está esta señorita? Al gimnasio Aparte de los pantalones de cuero No había nada Zona pista Un baño Bueno, uno Un vestuario Leche se golpea tanto Tío Estoy poniendo muy nervioso Vale, esta no se abre Esta no se abre Y esta sí Vale Listo Gisnasio visto Sala vista Puerta cerrada Y otra puerta cerrada Tío, unas flechas No se si la detragué No para de dar por saco Pero haremos el instituto entero Aunque el capítulo sea un pelín más largo He cortado He cortado el camino He cortado el camino de De llegada hasta aquí Así que debería ser algo más rápido Pero aún así Si quiero investigar todo el instituto No sé cuántas plantas habrá Pero tiene pinta de que Que complejo Alguien ahí Y cerrar la puerta de fuera Me da a mí Que van a aparecer por ahí Están muy agresivos Sudadera Tenemos conceptos diferentes De lo que es una sudadera Tiene nada Creo que aquí hay una sala al lado Que está Hasta los topes de bichos Ahí No, 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 no Eso no se vale Eso es trampa, trampa, trampa Ufff Hijo de su madre ¿De dónde está saliendo tanto bicho? Es que no lo entiendo Este está de paseo Es un... Es el chulo de instituto Y esto había venido de paseo Porque sí Porque puede He tirado flechas Y he perdido una Cerrado Cerrado Pero He cerrado y no puedo abrirlo Como Escuchando mucho ruido Estoy poniendo nervioso Toda la calle Aquí dentro Hay alguien Vale, sí Pero Vamos a dar la vuelta A lo mejor hay una entrada Por fuera o algo No Oh, eh Hoy tienen buena vista, eh Al momento los zombies Es como que me pierden De vista Y hoy me están viendo Pero A la legua Vale, nos queda Lo de abajo De la escalera Cerrado Y eso se moverá Al patio También Parece que no sabe Cómo llegar hasta a mí Hay un montón Enfadados Me vuela Trampa Y tira Para atrás El problema Es que se mezclan Los sonidos De los zombies Que están encerrados Y los que vienen A por mí Vale Perfecto Y una planta más Que te he visto Puertas cerradas con bichos detrás No se rompe No se rompe No se rompe Y son munición O suele serlo Ya te digo Perfecto Perfecto Vale 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 La de aquí He atravesado la pared Y he perdido los Tornillos A ver Se le he volado la cabeza Y he perdido Los tornillos No veo No veo No veo Hijo de su madre Bien Ahora vamos de Vale 150 No está mal Hola Biblioteca No está mal No está mal Estoy quedando sin flechas No sé cómo El estampador está aquí Take Tengo un lobo Lobo de radio Para crear equipo de comunicación Puede ser obtenido en la escuela Guay Este era uno de los objetos Complicados De conseguir Digo yo Una katana El libro Efectivamente ¿Esto es lo del instituto? No A ver Mapa No me queda muy claro Bueno Pues Siguiente planta Voy a hacerme Unos pocos más Anda El terrao Ojo de día No hay nada No hay nada Hay que haber algo oculto Un estereg Bueno Hemos conseguido Lo que queríamos De esta zona también Me falta Alguna Que creo que no he conseguido Porque una me dieron El El aparato ese Del código morse Como se llame Me encantaría poder entrar Ahí dentro Pero no sé cómo hacerlo No hay nada Para mí Súper raro Tío Dos puertas Tengo tres puertas Mejor dicho Y ninguna Lleva Ninguna Lleva Esta sala Piervaco Tengo que salir Por la puerta El desgraciado Bueno Aquí ven Paso Segunda zona Explorada Pues Mira Justo una hora Al final No ha ido No ha ido mal Ahora pues Tendría que volver A casa Dejaré Las cosas Importantes Y Yo que sé En el siguiente capítulo Pues Deberíamos Ir a Explorar Zonas Nuevas El mapa Hasta dónde Lleva Pero Ahora ya no me parece Tan grande Como al principio Pero bueno Lo dicho Dejamos el capítulo Por aquí Voy a volver a casa Fuera de cámaras Y así no perdemos tiempo Ya sabéis Dale like Suscribíos Seguidme en Twitch Y nos vemos en el siguiente Adiós